bendiciones hoy estamos aquí con un invitado estamos con el gatito mamey de las redes sociales bueno hoy yo vine de la romana pero yo en realidad soy recibado yo hablo conmigo pero no yo soy de valverde de valverde nací en mao pero yo no soy de ningún lugar en realidad yo he vivido más en la capital ahora con la romana la mina más tarde bien el sur y aquí se le digo bueno lo que yo hago en las redes de animación entonces creador de contenido en la red el proyecto que llevo de animación pero en realidad me defino como creador de contenido como dice internet creador digital porque ya vamos de tus estudios estudiante eso estudiar otra carrera donde estudiante estudiamos muy diferente yo estudié ingeniería química yo soy ingeniero químico ya no como la gente que estoy en las redes porque la ingeniería química no me dejó no yo soy un empleo normal tengo mi empleo normal pero también estoy en las redes porque nosotros nosotros los dos somos hijos de la pandemia en las redes las redes yo lo comencé con la pandemia cuando uno tuvo tiempo de más se puso a apoyar las redes ahí y entonces ahí tuvimos una tensión y ahí está la animación es bueno desde que tú estás pequeño cuando tú eres animador y yo me he topado con mucho y te ponen a hacer muñequitos en el cuaderno a dibujar muchas cosas pero realmente cuando llegó la pandemia el pio rd pero el presto son los padrinos míos yo he dicho en otra entrevista el pio rd me escribió para una animación entonces al final no lo hicimos y después yo seguí animando porque eso me reactivo salía a las redes comenzadas en animaciones la primera que salió fue compresor el libro de el resto y ahí para allá entonces me comenzaron a seguir me dieron una atención porque la subió y por ahí ha seguido subiendo los seguidores míos toditos van de lo que más han llegado de las colaboraciones y nada cada mucho apoyo de muchos amigos que me ha rodeado ok y si ya que entrarte a lo que es crear contenido no ha tenido ningún inconveniente de un proceso con la gente que hacen los mismos que tú no lo es no la realidad lo conozco a todos te lo podría decir por nombre cada uno de ellos no es necesario pero ellos nunca han tenido roce con mi hijo yo lo conozco incluso he hablado mucho como he hablado con casi todos ellos como 10 alrededor de 10 o 12 personas estamos en las redes de lo más destacado está la percha y en el género urbano ya que te veo siendo muy crítico con el alfa y con esos muchachos qué pasa ahí bueno por gusto por gusto me gustó son el movimiento paralelo roche y vaina pero por el problema de que en realidad si tú me ve algo tomando una posición directa con el alfa es por un asunto sencillo que yo no lo he dicho en entrevistas pero lo he comentado creo que en el grupo y en cosas donde estoy el problema con el alfa mío mío personal no el alfa ni me conoce pero el problema mío con la música del alfa fue de la del asunto de la plaza de la bandera de esa vez porque a ver que él faltó el respeto a él no le faltó el respeto nosotros lo defendimos a lo que comenzó su vamos a defender el alfa que lo están involucrando y nos fuimos una yo todos los jóvenes nos fuimos una defendiendo al alfa no porque el alfa no quiso decir eso ustedes lo están involucrando yo no tenía redes grandes pero yo en mi red de lo defendí y el alfa ustedes están abusando de ese muchacho bueno cuando el alfa termina su condena que barra la plaza la bandera que va en el primer vídeo que salió de un vídeo del alfa diciéndome la palabra y vaina hoy en los de primer contenido que el alfa es saliendo del problema fue un vídeo diciéndome la palabra que ni toquicha o sea tú te quedas y ese fue que yo defendí o sea cualquiera pasó vergüenza con nosotros somos jóvenes quizá un poco podemos hacer lo que sea pero dentro de los la vista de nuevo público pero una gente seria entonces un joven de la música urbana y cuando cuando lo primero que sale mala palabra desde el alfa para gente que se siente indignado con eso que hizo el alfa ahí fue que yo tuve el problema de división de no lo apoyó más hermano voy en contra y como lamentablemente que después se creó el otro bando porque a los pocas apoyaba mucho al noche y cuando lo que salió tú sabes que sólo un amor y sería apoyo o guardar en su beneficio bueno pero que entonces bueno como voy a ver que está en contra de ellos como voy a roche y la música de roche muy buena o sea muy urbana muy underground pero es buena en el sentido de que trapea para ti para ti igual tiene mejor composición roche buena roche eso es evidente que dice el tema uva bombón por ejemplo uva bombón te habla a ti de lo que pasa en la discoteca como tu encuentro una tipa le dice estas cosas te la llevas para aquí te la mueves para acá lo que tú vas en la discoteca pero que dice por ejemplo el tema de patilla lo mismo de siempre yo soy el mejor yo soy que más sabe y yo soy el jefe y tengo el dinero eso lo único que dice el arco en toda la canción la canción en toda la canción dice lo mismo pero no me dicen de que ponga un vídeo de roche en mute y tú no vas a ver 9 de hoy pero tú ponemos canciones del alfa sin el coro y tú no sabes cuál canción es porque siempre dice lo mismo yo soy el efe yo sé que tengo el jefe yo sé que tengo dinero y tú no te agrada y porque adiós lápiz no me agrada yo sé que tú eres lápizita pero acuérdate que yo estoy armado así como te encuentras con lo que tú decís del lápiz el problema del lápiz menos que con el alfa porque el api en realidad éticamente como lo que para la audiencia el lápiz no fallaba ya tengo que bajarlo porque ya me amenazaste pero el lápiz el problema del apico porque yo era fanático de arcana cuando yo tuviera una discusión entonces como esto es de bando yo le comento a un amigo que estoy de bando tú elegí a tu bando y te fijas en este bando no porque sea mejor ni nada y yo era de alcance y en ese tiempo salió el lápiz tirando el alcance y bueno pues yo sé de acá y vaquero porque hay que elegir uno de aquí y ya que está ya que va a tener un poco quedado con él no le daba pero para que yo quiera hasta que el caja de entrevista yo se lo diría no 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 de corazón no se no acá no se le va a decir nada para que la visita lo dejaron de joder porque cada vez que el alcance venía aquí era la visita voceando el lápiz y jodiendo los conciertos y de abajo pero no es un rapero duro pero no un rapero versátil el lápiz rapero duro pero no un rapero versátil al cañón rapero versátil porque acá gente graba romántico entona canta el mismo pero es más versátil que la que el ápil el ápil ahora mismo para pegarse solo en el bode para pegarse solo en el bode porque el lápiz rapiando no se va a pegar roche rapiando se pegó pero la del ápil no se ha vuelto a pegar el solo de que vamos a rapiar que me voy a pegar meterte raro nunca nunca la vida porque en un tipo versátil se está oyendo lo mismo de siempre y eso es lo que pasa con la música del ápil el ápil te tira 30 ray entonces que tendría que tendría un artista que necesitar para hacer una pero duro una pero que tú quieras que goce de tu respeto adiós como residente que te puede cantar canciones latinas buenísimas dentro de aquí desde desde también está secreto que el secreto tú sabes que la que no goza de del apoyo de a lo poco tampoco o tuve a lo poco que en algún momento destacando algo de secreto no que ese secreto puede ahora mismo hacer lo que quiere y no se dedique destacado por algo que en un momento tuve a ver eso qué medio te han apoyado a ti en lo que es tu proyecto aparte de lo que tú mencionaste bueno el apoyo mío principal es del proyecto de caricatura política con león de osoria y el nuevo estilo en el coro del niño el apoyo de caricatura de velos para decirte destacada levó licua torni tonicleto a mí ha apoyado mucha gente porque yo hago contenidos limpios encima la palabra cualquiera lo puede subir cualquiera que me quiera apoyar puede subir un vídeo mío sin problema e incluso los vídeos eso de contra del alfa nunca va a ser diciendo una palabra en contra de la pica va a ser diciendo una palabra sino en el marco de respeto esto como cuando no vaya a la lucha no porque están dividido yo elijo yo no lo divido si ellos quieren que salgan no sabe que a mí me molesta me molesta bueno yo les precibí apoyo de dentro del movimiento de énfasis y de famosa dentro del movimiento que siempre me dan el apoyo chelo ya subió una vaina y como para tener cercanía a ellos y con un énfasis llegué a trabajar uno no gráfico una vez cuando yo trabaja diseño gráfico y entonces creo que era un vecino hay en vivienda vecino de su mamá pero dentro de las cosas que me molestan es que que esa guerra no siguiera dos y crónicas porque será la guerra que me gustaba todo si creo que otra lápiz eso es lo que va esa gente no puede ser amigos a gente tiene que estarse matando porque no goce del espectáculo entonces te gusta dice que la unión de siempre se me gustara yo le dijera todo circo tírale tírale que eso lo que va tira de segmento de la vida todo lo que quieren que le den al lado para que la vida tenga que volver y volver a como cambiaba antes y enterra uno cuando eh? no el lápiz no va a enterra nadie vi enterra uno osea y el descalzo de el no dime? no lo mando a descansar con un knockout? no el no descalzo de el no lo mando a descansar con un knockout? no el no descalzo de el no tú sabes que sabe que perdió porque desde que se puso a tirar por las redes y que no porque tú no embarazado a Dalisa esos son chimes de patio eso dándole la razón a cosas que tú no viste que lo tiró y no me lo borró porque sabe que eso fue una palomarilla él ya no le quedó de otra que chimear por eso porque cuando moza le dijo que así me irá bueno para hacer pleito yo participé porque yo hice una animación de de la vaina de de chelo chá y moza y chelo chá lo subió digo yo bueno yo es que es una galleta y para un pleito de verdad que sea así y como en entrada tú ya a ese grupo del control hablame de ahí el control el control de las redes sociales a la gente hey la gente cuando viene no sabe que eso existe tú sabes que eso se maneja entre los pasillos de whatsapp los pasillos de whatsapp hey osea comió enfoque bueno un saludo para él con eso del pasillo de whatsapp mira yo julio vio un vídeo mío fue me dio porque sabe que el control el control tiene que estar la gente que está moviendo la información y como yo siempre hago la los vídeos del tema del momento vídeo 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 virales o virales mío o virales que yo veo por ahí entonces si un vídeo virales por ejemplo hasta el ratón que el ratón lo mataron con un blog yo hice una animación de un ratón matado con un blog ya eso es lo que el que movió el vídeo viral también me va a mover mi vídeo y ahí es que yo me voy muy bien se han hecho virales mío algunos nacionales internacionalmente vídeo con muchas millones de visitas en tinto y en instagram cuál plataforma tú estás manejando más y las redes de la gente para vayan siguiéndote mis redes son oremos así mismo me pueden buscar en tiktor me pueden buscar en instagram se pueden suscribir a youtube pero no tengo proyecto ahí por si acaso no tengo proyecto en youtube algunos vídeos míos si lo pueden ver pero yo me manejo en instagram principalmente y tiktor subo lo mismo que a instagram no estoy haciendo ningún contenido para tiktor en tiktor tengo ahora mismo voy a cumplir los 80 mil seguidores y en instagram tengo los 10 mil seguidores hace poco lo conseguí ya y de las mujeres, háblame de las mujeres del género que tú sabes que eso ha estado caliente últimamente con el discote internacional de toquicha con esos temas que ya ha soltado como lo sabía y con jay barbie toquicha es la más destacada ahora mismo pero dentro de general muchas mujeres buenas y que se te ponen a hacer lo mismo que toquicha hagan lo mismo que toquicha o sea que su olifán bueno y como lo hizo la materialista porque no se quiso quedar atrás y la materialista sabe que toquicha comenzó eso de los olifán el primer artista que hace olifán y también canta después esta muchacha que no canta la esposa de Mozart esa esposa de Mozart sacó un olifán esa es la que ha mantenido el público es mareándolo, mareándolo, mareándolo y nada por ella una etapa estás suscripto tú a un fan de ella yo no estoy suscripto a Claro, a mi esposa y a todas las mujeres que ven esta vaina yo no estoy suscripto a nada de eso me llegan como mismo no llegan a ustedes los videos por whatsapp y nada a ti te llegan los videos por whatsapp yo seguía a ti y a ti y a todo lo que están por aquí paguen para que apoyen las mujeres de OnlyFans pero volviendo al tema de toquicha toquicha es controversial pero toquicha tiene mucho talento es una mujer inteligente lo que pasa es que ella le tocó ser la mala o sea, a ti te toca el papel de villano ya vamos quedando con el papel de villano porque ella tenía muchas canciones que decían lo mismo que ella está diciendo ahora y cosas peores pero nadie le había puesto atención cuando le puso atención a los medios con el de Sacate Polar ahí fue que entonces conocieron las otras gente conocieron a toquicha porque ya yo había oído esas canciones esas canciones son porno son pornografías tú las oyes como eso es peor que coger para aquí videos pero son sonidos entonces si ella es pionera en esas vainas cuando eso de Sacate Polar que vino la demanda y vainas lo que le dieron por favor entonces ya el resultado del mismo medio entonces tú dices que los medios populares y tradicionales se enfocan en promocionar lo que es más los antivalores en las redes no, lo que pasa es que por censurar a veces lo que publicitan porque ellos lo que querían es censurar ah la tipa sacó un desacatecolar en la escuela en la escuela que está hablando de cosas que no se debe y entonces ellos sacan eso y la gente dice ah pero vamos a oír lo que lo que ya dicen ese tema y ahí la publicitaron porque fácilmente esa canción pasaba como cualquier otra pero ellos le dieron la publicidad que es necesaria diciendo ay esa canción está mala y la gente ¿y por qué está mala? vamos a oír y la puedo ver si es verdad que está mala y ahí fue cuando la vienen a prohibir ya todo el mundo se la sabe ya te lo carajito te la canta cuando la vienen a prohibir pero hay una cosa que en sí me preocupa de género y ahí sí me aumenta un poco profundo de que el género ahora mismo si tú te fijas eso es de sexo eso es el mínimo de los problemas porque el sexo no es prohibido no es un problema en sí a menos que sea de violaciones pero ahora mismo lo que se está publicitando es el consumo de drogas de marihuana de pastillas y eso sí está mal ¿si ha vuelto común eso en la mayoría de las canciones para hacerlas populares? claro porque no mira yo te voy a decir yo no sé si preguntan yo no sé pero parece que alguien está pagando para que se consuma pastillas parece que alguien está pagando porque si por ejemplo a mí me publicitan una pintura yo puedo mencionar cualquier marca pero puedo mencionar la pintura Orelmos esa pintura Orelmos es la mejor que te pinta a casa cuando yo vaya a la perretería yo voy a comprar pintura Orelmos ojalá yo ni estaba pensando en pintar pero cuando yo vaya me va a tener ganas de pintar mira la pintura buena ahí entonces ¿qué publicitan las canciones? las canciones publicitan para ti en la discoteca cuando tú vayas a la discoteca que tú haces pedí para ti mira la pastilla 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 porque es que ya la publicidad la publicidad da claro pero creo que que eso tendría que es un tema muy profundo que si no podemos conversar con ese tema no vamos lejos porque digo yo que incluyen los valores que tu lleves y tú sabes que me falta pelo para él me falta pelo para ese tema tan profundo pero por eso dije yo lo voy a mencionar para que digan que yo lo dije primero yo lo dije primero que hay alguien para no yo no sé de nadie pagando estoy asumiendo que hay alguien pagando esa publicidad de consumo de droga alguien que quizás te interesara en que se venda la pastilla estaba diciendo todos los artistos urbanos que digan pastillas le vamos a poner una moña y ya no te ves tu que eso te trae problemas lo 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 edita no lo edite para que digan él odio primero yo soy un loco yo no sé nada déjalo a sí mismo pdf dame el top 5 de los mejores artistas para ti dominicano dominicano pero en la música urbana porque si comenzamos vamos a comenzar de la música urbana el número uno obligado secreto obligado obligamos con tipo de secretos primero después habría que poner por ahí un chimbala de podría que poner un poeta después habría que poner a rocha y mira que te estoy diciendo que yo soy fanático de rocha pero cuando yo te mencioné esas tres gentes son tres gentes que son algunos podrían decir lo que quieran de ellos pero cuando se dieran canciones tienen letra dice los tipos saben los tipos fluyen los tipos son versátil y de quinto poner a alguien así rápido no sé cómo decir vamos a dejarlo en 4 como el 5 hay el 5 como el 5 de estos muchachos a químicos tramegas no no sácame a químico porque está muy ligado con lápiz ponme a chelo chelo chas calaca crees tú que química sea ser nuevo papá o hay alguien más que se pueda poner esa batuta quien cree que se pueda poner la batuta del nuevo papá que es que cuando cuando rompe martillo es instrumental se hubo sí sí es fácil rápida de lo que están ahora que están haciendo mucho muchos brazos pero tú dijiste que se la pueda poner para poner para ponerse la tiene que estar listo ciclo o en paz y agarra y horroche para mí entonces vamos con este arroche y arroche no se puede poner fácilmente y que estoy molesto porque hace mucho coro con el lápiz que cuando se apela hermano siéntese de una vena pero que se apena cuando se apela pide la silla ya la pina está el pionero y el papá te aplica es el lápiz se autodenominó el papá del rap pero lápiz es el que se pegó el rap aquí en la capital te lo explico porque cada quien vende su historia según la vivió para allá para el cibao no fue la pia primero que llegó el primero que llegó para allá fue joa porque en esos tiempos había que pagar para yo la persona en la emisora y cuando llegas pasiva o tú tenía que pagar para yo la zona en la emisora llegó joa después llegó mi mujer pero dentro de papá de la música urbana dos miguelos de la música urbana primero que son los con los miguelos pero de la la llegó para allá de súper en sí después de ponerse en su pareja que tiene esa batuta de la que no es como será puso lápiz y arrastrando todos los talentos nuevos porque se pegó mucho más por eso es que la vi este dato denominó papá de la que se lo dijo a él y lo comenzaron a repetir los fanáticos yo soy el papá de los fanáticos tú llevan el secreto de papá de la hasta que se canse claro que sí pero que el rango está no tiene padre porque es hijo de parte de la familia de verdad que es casi el que había de donde mismo lápiz salió la chale familia con los récords todas esas familias de ra que se entra esos son los padres de verdad porque era no tiene que una gente que como que fue el que preguntó un módulo no tiene papá era no tiene papá de raten es un movimiento de parte del hijo se le da no tiene papá si vamos a la familia de raro tenemos que mencionar toda esa gente de esos tiempos donde se hacía para aquí de verdad que están pelando a uno no crean que para entrevistas y vaina para que salga nuevo jajaja ya tú sabes entonces el verdad no tiene papá olvídese de eso lápiz lápiz se dio el papá de raro como pudo decir yo soy el mejor de raro y ahora le dijeron muy mejor de raro de papá de raro y ya porque fue una cosa que él tomó estratégicamente o como quiso pero lo hizo bien qué es esto vamos a tratar tanto como como romero no sabía no sabía que eso no sabía es esa vaina pop y después de puente para acá que vive de gente para allá no sabe nada de eso chacho yo lo muro aquí tranquilo que no me entra es que estar tranquila yo lo voy a decir sí a mí siempre que yo a la pelucaría me hacen eso porque tú no sabes lo que es eso. Es una vaina. A todo el que me pregunte. Como siempre al final de nuestras entrevistas le pedimos que den un consejo a los que están en el mismo ámbito tuyo. Vamos a decir a los creadores de contenido y a la sociedad que le den un consejo con lo que estás viviendo hoy en día. Antes de dar un consejo, quítame esta crema de la cara para dar un consejo de que... Ahorita nomás sube el consejo y estoy yo con la vaina... Ah, pero que tocaba otra vez. Ah, bueno. Esto es una vaina increíble. Allá en el campo no sabemos lo que es esta vaina. ¿Qué es? Está caliente. Pues te va. Ahora sí. Ahora sí voy a dar el consejito a los creadores de contenido y a la sociedad. Un consejo por lo que se está viviendo hoy en día. Bueno, el consejo mío es que... Creadores de contenido, vamos a... No dar publicidad de gratis a los malos... A los malos que pasen en género. Si usted está pasando algo en género o dentro de la sociedad, no le dé publicidad de gratis. Publicite las cosas buenas que están pasando cuando usted cree su contenido. Por ejemplo, yo hago un contenido viral. Y como le explicaba, yo no publicito el que dijo malas palabras ni nada. Incluso me quedo callado cuando son esos temas de que... Que el tontón se besó con fulano. Y ya yo voy a hacer un contenido. Eso suelta a la banda, que después es lo que ellos quieren. Entonces usted termina trabajando para ellos sin saberlo. Usted creador de contenido, cree contenido limpio. Agarre nada más lo bueno. Porque después usted siempre se va a estar quejando. No, que esto no sirve. Pero claro, porque cada vez que ellos hacen un contenido malo. Un contenido para que usted lo suba. Usted crea contenido a partir de eso. Entonces, ¿qué ellos van a seguir haciendo? Para ganar tu atención creador de contenido. Seguir y parateando. Entonces, tú como creador de contenido, deja pasar mucha bola. Que lo haga otro. Que tú verás que te va a ir mejor. Ya ustedes saben, suscríbase, den like, compartan. Y bendiciones. Te lo digo al indio, desde la cueva.